Hola, deseo que todos se encuentren muy bien. Estoy nuevamente acá para que conversemos acerca de las recomendaciones y posibilidades que desde Confama tenemos para que este fin de semana encuentren desde casa muchas posibilidades de disfrutar la vida. Así que empecemos. Hoy a las 6 de la tarde en nuestra página de Facebook tenemos una propuesta de diálogo alrededor de la sana convivencia en tiempos de cuarentena. Si les interesa el tema, tendremos a un invitado que estará también contestando preguntas que ustedes puedan tener sobre este asunto. Así que muy invitados y muy pendientes. También hoy, pero a las 8 de la noche, tenemos otra posibilidad de diálogo. Si les interesa el marketing de contenido en tiempos como estos, o si simplemente quieren conocer un poco más acerca del poder de las historias en digital, los invitamos a la webinar a cargo de la periodista y especialista en asuntos digitales Perla Toro, quien además es la responsable de comunicaciones de Confama y quien conversará acerca de estos asuntos más o menos una hora, hora y media. Así que si están interesados, ella estará conectada en nuestra página de Facebook, el perfil de Twitter y en nuestro canal de YouTube. Muy invitados también. Para estos días que es tan necesario regalarle un respiro a nuestras mentes, quiero recomendarles dos audiolibros disponibles en la plataforma de Storytel. El primero es La magia del silencio, de Kankyo Tanier, y el segundo, Inquebrantables, de Daniel Javid. Ambos los encuentran en www.storytel.com en la sección de recomendaciones. Allí también encontrarán otras opciones para que descarguen, escuchen y rompan con la cotidianidad. Recuerden que todos estos días los acompañamos desde nuestras redes sociales con distintos contenidos como clases de baile, actividades físicas, recetas de cocina, lecturas en voz alta y muchas otras actividades más. Todo disponible en nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro Instagram. Me despido por esta semana. Cuídense mucho por favor y cuiden a todos quienes los rodean. Seamos responsables para que podamos salir adelante lo más pronto posible. Feliz fin de semana.